Buenas amigos, que tal, que tal, que tal Bueno, a ver A ver por donde empezamos Pues ayer nos quedamos Nos quedamos, nos quedamos Con un bicho, con una arañita Que se piraba Y teníamos que rescatarlo O mejor dicho Ir a por él y quitarle la vida Y partirle los ojos Y todas esas cosas Bueno Se antojaba algo difícil ¿Por qué? No sé para donde tengo que ir ahora mismo, estoy perdido Vale, para Para donde era, para abajo Para conseguir la piedra, vale Hostia, me da Ay, que caraja, por las prisas Venga tío, sin prisa Voy a centrarme A ver, teníamos que Teníamos que Teníamos que Que llegar a donde vamos a llegar Ahora, vale Que nos quedamos ahí Porque 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 nos quedó Un bicho pendiente Para Intentar ir arriba Vale Ahí está el bicho El bicho No es jodido No es muy difícil El problema es que Nosotros tenemos Menos vida Que Que todas las cosas Voy a guardar aquí Y vamos a Que roba Que pasa Vale Lo suyo creo que es Ir quitándose del medio ¿Vale? Cada vez que eche de eso Entonces nos quitamos Sale Y ya está ¿Vale? Cuando se vaya eso Subimos otra vez ¿Vale? Por ahora No entraban más dificultad Simplemente Que ayer Logi se hace en plan Cabezón Es decir A hierro Como ahora Vale Ahora a ver Perfecto No era difícil No era difícil Pero cuando ya vas Rayado Pensando en historias Tonterías Y cosas que hay que pensar Pues te rayas Y no das una No das una Y ayer ya queríamos Hacer las cosas Deprisa Porque 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 volvíamos atrás Y íbamos hacia delante Nos faltan habilidades Y es una jodienda Es una jodienda No tener todas las habilidades Para así poder Para así poder avanzar Así que bueno Vamos a intentar Avanzar un poco más A ver si allí arriba Nos dan una habilidad Diferente Vale Pues voy a guardar de nuevo Que ya hemos matado al bicho Partido guardada Y para arriba Eh que me caigo Venga Pues Seguimos Sin prisa Billy Sin prisa Johnny Que te cae Venga Eh Vale Es Efectivamente Es por aquí A ver Que tal Eh Que está pasando Tío Si me he intentado Meter abajo Hola Que está pasando Tío Me he intentado Meter abajo Joder Puta madre Tío Venga A esto me refiero Con Con ir deprisa Al final Te sale mal una cosa Y ya quieres ir Haciéndolo todo Deprisa Y corriendo Y no puede ser Tío Y yo Sube Tengo que decir Tengo que decir Que el manejo Muchas veces Muchas veces Es una mierda Y los controles Hacen lo que le dan La puta gana Joder Tío Que coraje De verdad Que tú le dejas Al puto boloncito Y el muñeco No Suba Me toca Las narices Vamos a guardar aquí Porque La cosa Vamos La cosa Esto es más fácil Que No sé Lo que pasa Es que De vez en cuando Pues reacciona un poco Como le da la gana ¿No? Vale Ahí hay un bicho Que viene ahora No podemos subir Y lo único Que nos queda es Lo único Que nos queda Es Avanzar Así que Abrimos la puerta Y Vamos camino De Esto Eh Hola ¿Qué pasa? Hola ¿Qué pasa? No llego Si llego No llego Si llego Buah Todo guapo ¿No? Venga Para abajo Y yo Le estoy dando Al botón Tío Qué coraje Me da Eh Venga Vale En fin Bueno Eh Nuevo árbol De habilidades Bueno De habilidades Eh Let's Eh La rapidez Solía Cortar el aire Vale Muy bien Perfecto Absolver luz Nos dará una nueva habilidad Aprendí a usar doble salto Ya era hora amigo Pulsar Para saltar al aire Y luego otra vez Para saltar aún más alto Ya era hora de que nos dieran Un doble salto tío Porque Veratela Vale Es que vamos Nos hemos ido dejando 14 millones de cosas detrás Por el puto doble salto De mierda tío Pero bueno Ya parece que la cosa Ha cambiado Voy a guardar Porque ahora voy a querer ir rápido Me veo Querer Ir rápido Para arriba Perfecto Vale Eh Pues nada Seguimos Vale Y Por aquí Por aquí hay algo de doble salto También Vale No pasa nada Subimos Si nos dejan Ahí Vale Vale Bien 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 Perfecto Vale Y aquí tenemos algo Ahí Encontraste una figura de energía Ahora puedo juntar Y usar más energía Perfecto Vale Pues así con el doble salto Por lo menos ya podemos ir descubriendo Otras cositas Vale Otras cositas Vamos a ver Dónde tenemos que ir ahora Eh No sé dónde tenemos que ir ahora Vale Nos hemos quedado aquí Con una habilidad Eh Pendiente ¿No? Vale Ahora Venga Bueno Vamos a ir Vamos a ir moviéndonos A ver qué tal Vale Eh Me parece a mí Que antes Eh No No, no, no Sí Quizás Antes No estoy seguro Nos hemos dejado algo por aquí Después de matar al bicho Vamos a A probar Pues ya la verdad Que no estoy seguro Con la prisa Ya no sé si me lo he dejado Si no me lo he dejado No sé nada Vale No, no me lo había dejado Venga Vale Pues proseguimos Chujuu Vemos que no nos hayamos dejado nada Y Seguimos Ok Let's go Venga Doble salto A ver Doble salto Ay Mierda Podría haber llegado Tío Pero es lo que os digo Cuando le da la gana Cuando le da la gana No interactúa Y eso me toca las narices Venga Cuando quieras interactúa ¿Eh? Cojones Con la puta interactuación Venga Hombre Aleluya Vale Eh Venga Perfecto No sé que hay por aquí No sé que hay por aquí Pero bueno Me voy a arriesgar Perfecto 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 Vale Pues Ahí arriba ¿Había algo? No No Me da a mí que no Así que Vamos Eh Voy a intentar seguir por aquí Perfecto 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 No es muy difícil Un poquito de habilidad Y Todo perfecto Ahí debajo hay algo El problema El problema es Que tendremos que quizás Tendremos que conseguir Una habilidad En la cual No No, no, no Tendremos que conseguir Una habilidad Venga Sube Sube Joder Tío Y ahora ¿Dónde estamos? Con la madre Que parió A paneque Coño No me acuerdo nunca De guardar Tío Con la puta Energía Hombre Tendremos que conseguir Venga Hombre Vamos a A bajar Ya sabéis Esto ni es difícil Ni nada Es cuestión De que los controles Pues Respondan Y correspondan Vale Voy a guardar Aquí de nuevo Que tengo energía De sobra Y vamos a Coger Esto Que no Venga Joder Tío Tío De verdad Es difícil Pero es que Vale Pues Creo Creo Que lo que yo he intentado Porque soy un cabezón Soy un cabezón De mierda Vale Que bueno Aquellos que me conocen Saben que no es nuevo Voy a guardar aquí ¿Por qué motivo? Porque me da a mí Que esto Lo mismo Es Hasta Vale No ha sido imposible Perfecto Sí, sí, sí Vale Bien Estupendo Bien Otro 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 ¿Qué? El bicho Vale Joder Es un poco Jodiendo ¿No? Bueno Vamos a guardar No me parece Complicado Bien 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 Ay Oh Está pasando Vale Eh Bien Ahí estamos Descubriendo todo El mapa Es mío El problema es Vale Parece Que está saliendo Bastante Bien Perfecto Abajo Y Vale Todo descubierto Aquí no podemos ir ¿Vale? Porque ahora mismo No tenemos No sé No podemos No podemos No podemos Nos matan Entonces Eh ¿Qué le pasa a el nota, tío? Sigue pirándose Por ahí arriba Pero ahí abajo Voy a dar algo, tío Pero aquí Con cuatro de energía Bueno Vamos a dejarlo Y ya Lo buscaremos Más adelante Porque me da a mí Que no Que no ¿Qué está pasando, Billy? Eh Que me mata, coño Voy a guardar aquí la partida Porque no la veo muy clara Y voy a entrar en el árbol Eh La recompensa de la vida Restora el doble de vida Eh Ultra golpe Nada No podemos No, vale No podemos Pues nada Vamos a Vamos aquí Del tirón Restora el doble de vida Eso Quiero vida Vale Vale Hostia Me caigo Te he cogido Asqueroso Y te libero, ¿no? Porque soy buena persona No te vayas No te vayas No te vayas Arrastrando Como un asqueroso Te voy a partir la vida Como te cojas Maricona Tiene que haber algo ahí arriba ¿No? ¿Ve? Hostia Hijo de puta Voy a guardar de nuevo Ori trajo bondad Y esperanza a su corazón Dame eso No te vayas Perro Que te vio para el tirostado Niño Seamos amigos No, no Vamos amigo No, no Me ha hecho correr un viaje No, vamos amigo Recuerda ser el doble de subterráneo Esta es la antigua Y te dará acceso al árbol Jinsa Jinsa Recuerda El elemento de agua Se puede tener la copa De árbol Jinsa Debemos hacer Que su agua fluya de nuevo Y regresamos de un vendedato Vale Regrutar una 68% Bueno Hola ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? ¿Dónde estoy? Sí, sí, sí Vale Pues venga Vamos para allá ¿No? Vamos a terminar la partida En el árbol Ching chon chon ¿No? ¿Eso qué es, tío? ¿Por qué no puedo? Uy Vamos al lío A ver cómo subo Como Aquí tiene que haber algo ¿No? Seguro ¿No? Estoy yo convencido ¿No? Venga, vamos a ver Hostia Pero es agua, tío No puedo No puedo No puedo No puedo Aquí también tiene que haber algo No hay nada ¿No? Una mierda Un pionono Nada Pues venga Vamos a Vamos a A A desarrollar habilidad Oculo manual Ahí subiendo Hierro Dame lo que es mío, niño Vale Ahí no puedo Ahí no puedo subir, tío ¿Por qué no puedo subir ahí? Ahí tiene que haber algo Pero es que no puedo subir Illo, Illo, Illo ¿Qué está pasando? Me va a matar, cojones Tu puta madre Vale Ahí está el árbol Ahí está el árbol de De la ayahuasca Quiero llegar a esos sitios No me mates No me mates Asqueroso Es que hay cosas que no Que no puedo llegar Ni, vamos Ni de coña No Eh Voy a hacer una lobada Una locura Y voy a intentar Llegar Llegar Que no puedo No se puede No se puede No podemos ello Habrá que hacer otra cosa Vale El doble salto Ahora sí podemos llegar Perfecto Y yo no me acordaba Venga No me acordaba No me acordaba No pasa nada No pasa nada Venga, Lío Me nota Era un Saltic Mankey No Venga, vale Ahí había algo ¿No? Voy a intentarlo llegar Y yo no me acordaba Yo no te doy rollo Vale Vale, vale, vale Perfecto Perfecto Sí, sí, sí Venga Voy a coger eso Y voy a subir A ver si puedo Vale Mi duda es ¿Voy a poder coger eso? Sí puedo De puta madre, tío De puta madre Ahora ya El juego Es otra cosa Totalmente diferente Es obvio Es que Así da gusto Así da gusto Hola ¿Perdona? ¿Muero? Y yo Vale Allí ya veo El problema es Y yo ¿Qué pasa? ¿Que los nota Escupen a 200 millones De kilómetros? Me cago en tu puta madre Ya, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Preominas por元os a 200 millones ¿Qué pasa? ¡Guérrez! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿É Saul峻? ¿Puedo? ¿CC ¿No? ¿asa una ¿T样 ponto? ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? hay algo pero volvemos a lo de siempre no puedo vale y allí también hay algo perfecto vale pues nada nos vamos vamos a terminar de subir al árbol y dejamos ya otra vez tío vale para allá pero no voy a llegar no voy a llegar vale no puedo vamos a seguir no me mates es asqueroso vale venga perfecto vale seguimos 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 el árbol está ahí ya vamos a avanzar interactuamos le ponemos el agua y vamos a entrar vale podrido por dentro árbol ginso pues nada amigos vamos a dejarlo las aguas de nivel fluyeron una vez a través de este mismo árbol ahora está podrido y seco por dentro debemos restaurar el flujo encontrar el corazón del árbol ginso bueno amigos pues ahí estamos hay que subir y nada vamos a dejarlo aquí like si os ha gustado suscribiros una suscripción da una ayudita y dale un botoncito y yo dale un botoncito cojones dale el botón y yo dale el botón al lado rojito así en grande así en suscribirse subscribe subscribe like venga tío venga pues nada amigos un capitulito más ya queda un capitulito menos y vamos a por el final y vamos a ver